Esta vez llegamos a la casa de la familia Montoya Castañeda quienes tienen más de 50 años de realizar el nacimiento navideño Imágenes de mi tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son parte de las tradiciones que caracterizan a este bello municipio de Jutiapa, imágenes de mi tierra, agua blanca.